Como un saqueo, yo quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verte, mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Estremece en mi estructura Sana a todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi vida Estremece en mi estructura Sana a todas las heridas Dame de tu santidad Dame de tu santidad Quiero amarte solo a mí Porque tú eres mi gran amor Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Como un saqueo Como un saqueo Yo quiero subir Yo quiero subir A lo más alto A lo más alto A lo más alto Tiento mejor Solo para verte Mirar hacia ti Mirar hacia ti Y llamar Y llamar tu atención Hacia mí Hacia mí Necesito de ti Señor Necesito de ti Oh Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo para seguirte Y todos decimos Entra en mi casa Entra en mi vida Estremece en mi estructura Sana a todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a mí Porque tú eres mi gran amor A su milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi vida Entremece en mi estructura Sana a todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a ti Quiero amarte solo a ti Quiero amarte solo a ti Porque tú eres mi gran amor Oh 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 A su milagro en mí Decimos a su milagro en mi vida A su milagro en mí En mi familia A su milagro en mí A su milagro en mí Jesús A su milagro en mí 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 Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dame de tu paz Dejo todo para seguirte Entra en mi casa Entra en mi vida Entremece en mi estructura Sana a todas las heridas, dame de tu santidad Quiero amarte solo a mí, porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Entra en mi casa, entra en mi vida Entra en mi estructura, sana a todas las heridas Dame de tu santidad, quiero amarte solo a mí Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Como saqueo, como saqueo Yo quiero subir a lo más alto En tu puerta, solo para verte Mirar hacia ti Y llamar, y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo para seguirte Y todos decimos Entra en mi casa Entra en mi vida Estremece mi estructura Sana a todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a mí Porque tú eres mi gran amor Porque tú eres mi gran amor Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mí Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi vida Estremece mi estructura Sana a todas las heridas Dame de tu santidad Quiero amarte solo a todas las heridas Porque tú eres mi gran amor Haz un milagro en mi casa Decimos haz un milagro en mi vida Haz un milagro en mi En mi familia Haz un milagro en mi 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 Haz un milagro en mi